Ya estamos en la parte superior de la estación Marte Los circuitos están a todo lo que dan Miren todos los zancudos que andan Ya los vio Luis de UFO Monterrey Johnny de Monterrey Paranormal Aquí están los zancudos Pero como no tienen ni idea Y más atrayendolos con la luz Se ve como si hubiera un río Parece el viento en la parte superior de la estación Marte Donde nacían de estas piedras Están como ahumadas Lo que usted encuentra en la parte superior Esta meseta, este cerro que está aquí Entonces usted va rumbo a Correón por la Libre A Parras A lo que ve usted Pero créanme que están los zancudos a todo lo que dan Una progresa subir hasta acá Créanme Pero ya estamos Yo me tengo que poner una Para los zancudos porque créanme que está A todo lo que dan Es lo que decía Extrañas piedras Pero créanme que No me dejan los zancudos ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Cómo estamos? Batallando con los zancudos Pero... No quiere enfocar la cámara ¿Qué onda con...? Bueno... Situaciones extrañas pasan ¿no? Aquí nos comentan Si me hace raro Ahí está ya Nomás subimos a esta meseta Y está al pico de este cerro Y está en los zancudos Pero... Ahora sí ¿Qué vamos a necesitar? Este... No sé... Que nos pongan sangre Este Johnny Se va a bajar ya Yo creo que hasta el final Sí Aquí están las piedras Que nos comentan Los avistamentos que se ven por aquí Habían visto objetos voloverros no identificados Que tenían forma de trompo Y que se veían girando Alrededor de... Aquí batallando un poquito Con todos los zancudos Este... Se nos quedaron Pero bueno Aquí atamos Para llevarles La mejor Y Luis De Bufo Monterrey Claro que sí Bueno y pues... Si no crean que Nos movemos un poquito Así... En... En...